Exacto, ¿quién habla? Ah, señora, yo soy Quintana y la llamo porque un hermano mío estuvo siguiendo un curso con usted y anoche, en una cena, lo noté con unos modales muy distintos a lo que es normal y le quería preguntar a usted hasta qué punto él estudió realmente o cursó con usted la manera de comportarse. Mire, yo tenía miles de alumnos, no me recuerdo, yo no le puedo contestar eso porque yo tendría que tener el fuelle de todos mis alumnos, de miles de alumnos, porque yo también trabajo en una elongación de la uva, yo en ese momento no tengo presente ese apellido, para nada. Para nada, ¿eh? No, para nada. Porque, a ver si, con un dato que le doy, puede ser que él en la mesa, como me comentó un señor amigo, que estaba en la mesa anoche y que, procediendo como había aprendido con la señora de Chicó, él pinchó con un tenedor a uno de los invitados. No, mire, señor, ya con esto no le contesto porque evidentemente yo no enseño a semejante barbaridad, así que no vale la pena que me llame para decirme eso. Señora, señora. Para decirme eso no vale la pena que me llame. No, pero, señora, si él... No lo aprende ni en mi escuela ni en ninguna otra. No, pero, señor. Ni en ninguna otra. Es una persona que no tiene educación. ¿Cómo no tiene educación? Si es doctor en ciencias económicas. No puede ser doctor, mire, una cosa es la instrucción y otra cosa es la educación. Señora, en 31 años las barbaridades que usted habrá enseñado. ¿Por qué cree usted, usted me conoce, para animarse a decirme semejante barbaridad? No, barbaridad no. Le digo la verdad, porque usted tiene un sistema para instruir a la gente que la gente sale de allí y no sabe menos que cuando entró. ¿Cómo sabe usted de esto? Sí, se lo digo. Escuche, usted sabe bien que Basigalupi, que iba a atenderse con usted, también hacía cada barbaridad. Yo no tenía ningún alumno de este apellido, permítame. Señora, ¿cómo se va? Dice que tuvo tantos alumnos en su vida. Sí, pero ese alumno, mira, es un apellido muy sorprendente el que usted me acaba de... Basigalupi con B larga, señora. Sí, no, yo no le pregunto si es B corto o B larga. Yo conozco al cirujano que le hizo la cirugía plástica a usted. Eso puede ser. Es bueno. Ese no quiere decir nada. Él me dijo que usted tenía tantas arrugas en la frente que el sombrero no se lo ponía, se lo enroscaba. Dígame una cosa, ¿me puede explicar qué es lo que yo le he hecho mal a usted para que usted me agrede constantemente? Que inclusive cuando le dio el precio usted le dijo si podía tener una atención y él le dijo yo le hago el 40% de descuento si usted trae la dinamita. Señora, veo que está muy mal informado y que intenta, porque cada cirujano plástico tiene una secretaria, jamás habla de precios. Señora, todavía conserva el andamio que usó cuando hizo la cirugía usted. Mira qué lindo, será para una pieza de museo de aquí a unos 100 años van a decir, ese es el andamio de fulana de tal. Qué bueno. Qué bueno, por lo menos quedó en algún sentido quedó. Señora, usted ha sido muy amable. Yo diré lo mismo de usted. Bueno, gracias. Suerte.